Hola yo soy Ale, bienvenidos otra vez En este video les traigo este maquillaje recreado de Paula, Kawaii Dolls Y pues nada, espero que les guste y les dejo con el video Voy a empezar poniendo el primer Después voy a usar esta base de Mary Kay Voy a usar este corrector de Adara Voy a hacer mis cejas como normalmente las hago Voy a aplicar un color blanco en todo el párpado Vamos a empezar con las sombras Vamos a aplicar esta color rosa, fuerte, vino No se bien que color sea Pero solo lo vamos a aplicar en la cuenca del ojo Ahora con una brocha más delgadita Vamos a usar el mismo color Lo vamos a poner en la cuenca para que se note más Y vamos a hacer la colita para el Cut Grass Vamos a poner corrector en la almendra del ojo Sin pasarnos de la cuenca Y donde aplicamos el corrector Vamos a poner una sombra rosa Aquí ella usa glitter Pero yo no tengo Voy a usar estas sombras Y las vamos a aplicar en la cuenca Aquí voy a eliminar el arco de la ceja Ahora voy a hacer el delineado Voy a aplicar el rubor Después voy a enchinar las pestañas Y vamos a poner el rimel Vamos a aplicar el iluminador en las partes altas de la cara Voy a poner una sombra café en las pestañas de abajo Y algo así es como queda Espero que les haya gustado Y no olviden suscribirse ¡Listo es lo que 우見os! ¡Listo es lo que te ha gustado el vídeo! ¡Listo es lo que os impactaba en la colita hay más que la cortina de la forma vacuna! ¡Suscríticos AllAY! Ykie